¿Dónde estás? ¿Qué le pasa a la muchita, Bárbara? ¿A qué viniste? No puedo dejar que salgas corriendo así como si hubieses visto a un diablo. Necesito estar sola un momento, Bárbara. Estoy muy confundida. Yo no sé qué me pasó. Pero nunca en la vida me había sentido así. Yo tampoco. Me siento tan mal. No sé por qué hice lo que hice. Fue solo un beso, Mercedes. Un beso sumamente inapropiado, Bárbara. Nosotras somos amigas. Somos buenas amigas. ¡Qué ocurrencia, Bárbara, por Dios! Tienes razón. ¡Qué ocurrencia! Por eso estoy aquí. Porque no quiero que te atormentes. Para variar actos es sin pensar. Sí. Sin medir las consecuencias de mi acto. Claro. Por eso te quiero preguntar... ¿Por qué lo hiciste, Mercedes? No sé. No sé. Yo nunca en mi vida había besado a alguien. Ni siquiera a un chiquillo. Me siento tan rara. Yo también. Pero lo único que sé... es que quiero que pase de nuevo, Mercedes. Sí. ¡Qué ocurrencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¿Pasco a Padre Reynando? Igualmente, señora Bárbara. Para usted y para su familia. Gracias. Bueno, yo estoy muy cansada, así que me voy a ir. Buenas noches. Buenas noches. Te sigo. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Mercedes, espérame, por favor, espérame. Disculpame, pero yo creo que es muy tarde y nosotros necesitamos descansar. Solamente dime que no estás enojada conmigo. ¿Qué estamos haciendo, Bárbara? Discúlpame. Yo no quería hacerte sentir incómoda, todo lo contrario. Lo único que quería era que te sintieras mejor después de lo que pasó en los días. Estábamos en la iglesia. Bárbara, esto es... es una herejía. Discúlpame, Mercedes. Este nos pilla de improviso a las dos. No tratemos de culparnos la una a la otra. No nos peleemos, te lo ruego, por favor. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Bárbara. Bárbara, ¿te peleaste con la Bárbara? No, no, ¿por qué? Porque las vi salir de la pieza bastante afectada. Me imagino que estaban discutiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Es que para ella es muy difícil estar casada con el comisario. Me imagino. Y mal que mal, él metió preso a mi papá, así que yo todavía no me puedo olvidar de eso. ¿Por eso estaban discutiendo entonces? No, si no, no estábamos discutiendo, Elsa. Fue una... Sí, fue una discusión, pero sin importancia. No, no. ¿Qué pasa es que para ser sin importancia estaba muy afectada? Bueno. ¿No me quieres contar? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente, Elsa? No hay nada que contar. Mechita, somos amigas. Tú puedes confiar en mí. Cuando tú quieras, me cuentas. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que me di cuenta que no habías tocado la comida y me imaginé que tenías hambre. Gracias. Yo pensé que estaba enojada. Después de la discusión de anoche. No pensé que iba a haber desayuno en la cámara, ¿verdad? Sí, sí, estaba muy enojada. Muy... Pero igual. No debía haberme ido así, menos en Nochebuena. Y con él no quiero que peleemos más. ¿Y dónde fuiste? Te esperé de toda la noche hasta que me quedé dormido. A la misa del gallo. Estuve en la iglesia hasta muy tarde. Rezando por nosotros, por todo lo que venga. Bárbara. Todos los matrimonios discuten. Pero nosotros no. Nosotros nunca antes discutimos así. Sí, lo sé. Quiero pedirte perdón por ayer. No, no... No debía haberte hablado así. Lo que pasa es que estoy... Estoy un poco presionado con esto de Quiroga, su resto y todo. No... No te he dado el tiempo que tú necesitas. Fue un... Fue un día difícil para los dos. Ha sido un año difícil. No. Bárbara, Bárbara. Escúchame. Esto va a pasar. Te lo prometo. ¿Me cedes? ¿Qué sorpresa? ¿Qué pasa? Y con ese regalo. Feliz Pascua. No tenías que molestarte. Es una manera de pedirte disculpas por lo que pasó ayer. Y para que se nos olvide todo, ¿ya? ¿Bárbara? Sí. Adelante. Nicanor, buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, le traje un regalo de Pascua. Es de parte de la hostería. Se lo... Se lo damos a los amigos más cercanos y a los clientes más antiguos. Ah. Muchas gracias. No me imaginé que el alcalde me iba a mandar un regalo. Es que son tiempos para dejar atrás los rencores, comisario. Tómelo como un gesto de mi papá y de toda mi familia. Es un vino muy rico. El mejor del Maule. Y a ti te traje un enguindado. Porque yo sé que le encanta. Gracias. No tenías que haberte molestado. Yo no te tengo ningún regalo. Ah, no, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Mira, con tal de que me acompañes al cine, yo me conformo. ¿Ahora? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Nicanor no nos quiere acompañar al cine. Le van a estrenar la marabunta. Dicen que es estupenda. Mi amor, me voy a tener que ir. Tengo que hacer unas diligencias. La investigación. No, no vengo de la casa. Está bien. Está bien. Qué pena que a Nicanor no le haya gustado la película. Está bien, no me importa. A mí sí me gusta. Muchas gracias por la invitación. No tenías por qué molestarte. Bárbara, yo quería buscar un momento para decirte que no estoy enojada y que yo... La próxima vez te invito yo. La próxima semana estrenan Semillas de maldad. Dicen que es muy buena. Bueno, entonces, tenemos una cita para cuando estrenes Semillas de maldad. Asustó bastante la película, no sabía que era romántica. Sí, opino lo mismo. Bueno, Bárbara era la única que sabía que era romántica en realidad. Sí, es que yo nunca me pierdo el ecrán. Jamás. Igual ustedes dos hablan toda la película. Están hablando. Los niños salieron de clases, ¿verdad? Van a estar hablando del colegio. No. Tampome. Bueno, tú conoces a tu amiga, ¿no? Es muy conversadora. ¿Nos tomamos algo en la hostilía? ¿Para celebrar? Ay, no voy a poder. Yo creo que Nicanor me está esperando. Me voy a ir. Bueno, yo estoy cansada también. Prefieriría que no. Bueno, pero otra vez lo dejamos. Buenas noches. Chao. Buenas noches, Elsa. Buenas noches. ¿Te encamino a tu casa? Bueno. Chao. Perdona, Mercés, pero yo necesitaba verte. Yo también. Yo también necesitaba verte, Bárbara. Todo el día he pensado en ti. Bárbara, yo... Yo estoy empezando a extrañarte. Yo también. Nunca pensé que volvería a sentirme así. ¿Así cómo? ¿Así? Atraída por otra persona. Quiero decir, por otra mujer. ¿Cómo? ¿Esta no es tu primera vez? Antes de casarme, conocí a una mujer. Fuimos muy cercanas. Casi inseparable, diría yo. Después de eso me casé con Nicanor. Pero contigo es distinto. Contigo... No me siento avergonzada. Contigo siento... Siento esa felicidad que tenía cuando... Cuando conocí a Nicanor. Y por la que me casé. Pero... Pero no es lo mismo. Por supuesto que no. El amor que... Que me surgió... O que me nació hacia Nicanor fue... Fue por una promesa de tener un hogar. De tener una familia. Porque pensé que eso era lo que yo quería. Pero... Después de todos estos años... No estoy segura. Mira, Mercedes, yo... Toda mi vida... Me sentí una extranjera... Viviendo mi propia vida. Como... Como si estuviera obligada a vivir la vida de otra persona. No sé si te ha pasado. Sí. Sí. Imagínate. Fue criada por puros hombres. Todos esperan mucho de ti. Y de lo que... De lo que una señorita tiene que hacer. Además, aprendes a conocer a los hombres de otra manera. ¿Cómo? Como... Como si te tuvieran pena. O... O se compadecieran de ti por no ser como yo. Pero por lo menos tú tenías a tus amigas, ¿no? Yo nunca fui como la del Sao, la gusta. A mí nunca me gustaron los chiquillos. Supongo que porque... Me preocupaban otras cosas. O porque quizás... No querías depender de ningún otro hombre nunca más en tu vida. Puede ser. Puede ser. Salir de una casa de puros hombres para llegar a otra. Igual. O parecida. Sí. Es como no vas a nunca más en tu vida, ¿no? Sí. Bárbara, ¿qué me estás haciendo? Tranquila. Tranquila, no tengas miedo. Yo te voy a cuidar siempre. Te lo juro. Te lo juro. ¿Te das cuenta? Yo nunca he estado con nadie. Nunca había besado a nadie. Antes de ti. Hoy no nos hemos besado. No sé qué decirte. No puedo. No puedo. No puedo. No puede ser No puede ser A ver, a lo mejor el viento generó alguna corriente de aire ¿Y si no? ¿Y si fue alguien del pueblo? ¿Algún profesor, Bárbara? Estamos de vacaciones, no hay nadie en el colegio, Mercedes Además no estábamos haciendo nada malo ¿Cómo que no? Estábamos a punto de dar un beso, Bárbara Y a esta hora en mi oficina, sola A ver, bueno, no es tan tarde ¿Ya? ¿Y si alguien escuchó lo que estábamos conversando? No, por favor, Diosito, por favor, Diosito Que nadie haya escuchado A ver, escúchame Estábamos hablando como dos amigas que se quieren mucho No hay nada de extraño ni especial en eso Ay, Bárbara, por favor, no nos hagamos las tontas Esto es peligroso Tú tienes un matrimonio que defender Y yo, yo este trabajo Que por ahora es lo más importante para mí Sí, tienes razón, perdóname Discúlpame, discúlpame Es que... Me pone muy nerviosa pensar que alguien nos haya podido ver Perdón Perdón Ay, Mercedes De verdad, yo no sé Qué habría hecho aquí en Villarruiseñor Si en ti eres como... Como mi salvadora, Mercedes No, no digas eso Tú eres una mujer increíble Maravillosa Y te mereces lo mejor, Bárbara Pero como yo Estás tan sola Discúlpame, Bárbara Discúlpame, discúlpame Yo todavía estoy muy nerviosa con lo que pasó en el colegio No pasó nada, Mercedes Yo te juro que escuché ruidos en el pasillo No me lo estoy imaginando Te lo juro Perdón, pero creo que estás exagerando de nuevo Ahora además soy exagerada Mercedes, tienes que calmarte Nadie nos vio Estábamos solas Además no estamos haciendo nada más Lo mete todo en la cabeza, por favor Bárbara Yo nací en este pueblo Todo el mundo me conoce desde siempre Para mí no es tan fácil como para ti Que tú eres... Eras fuerina Imagínate, aquí está mi familia Está el colegio Todos mis amigos Entonces Yo creo que... Yo creo que deberíamos de esperar Para que... Las cosas se calmen un poco entre nosotras ¿Me entiendes? No No entiendo, Mercedes No, no, no ¿Qué me quieres decir? Que... Que no nos veamos más? Porque igual nos vamos a encontrar en el colegio ¿Quieres que... Que en el colegio nos tratemos de usted otra vez? No, no sea ridícula Es que ahora la ridícula eres tú, Mercedes Buenas noches Bárbara Bárbara Pero... Pero... Adelante ¿Me mandó a llamar, señorita Mercedes? No es necesario que me trates de usted ¿No? Pensé que habíamos hecho un trato Bueno, por eso mismo quería hablar contigo Y por otra cosa también Sí, claro Dígame, la escucho Bueno Eh... He evaluado el desempeño que ha tenido en el colegio Sobre todo con la dirección de la obra de teatro Y... Estoy fascinada con su trabajo No solo yo Los apoderados también Así que... He decidido... Ofrecerle el puesto de profesora titular ¿Estás hablando en serio? Por supuesto Por supuesto que sí, Bárbara Tú... Tienes un gran talento y... Y ahora que soy directora voy a necesitar que me ayuden con las clases Muchas gracias, Mercedes Bueno, y además Yo... Quería pedirte disculpas Discúlpame, Bárbara Por... Por todo lo que te dije ayer Estaba muy nerviosa Y dejé que los nervios hablaran por mí Perdón No, Mercedes Discúlpame tú A veces no tengo criterio Soy un poco loca y... Tal vez tienes razón Y deberíamos... Tomar distancia Por lo menos hasta que tú estés más tranquila No Yo no me quiero alejar de ti Permiso Profesora, vine a ver lo de mi nota Sí, Sofía Por favor, pasa Adelante Bueno, las dejo a solas para que puedan conversar Bueno Muchas gracias, Bárbara Felicitaciones Muchas gracias Después conversamos Permiso, Sofía Siento que... No, gracias Estoy bien así Bueno, ¿quedaste de pasar y no habías venido? Sí Tuve cosas que hacer Lamentablemente no te tengo muy buenas noticias, Sofía Te sacaste un 3,5 en la prueba ¿Qué? Yo sé que... En tu familia nos están pasando cosas muy buenas Pero... Tú puedes dar mucho más, Sofía Y tú sabes No Vas a tener que repetir la prueba en marzo No puedo Tengo compromiso Quedé con la Elsa de ir a Santiago Bueno, vas a tener que aplazar tu viaje Son las reglas Lo siento, yo no puedo repetir este examen Ay, perdón Yo no estoy discutiendo contigo Vas a repetir la prueba en marzo Profesora María Mercedes Yo no voy a repetir este examen, ¿me entendió? A ver, no me hables No, no Sofía Sofía, ven para acá Sofía ¿Sabe lo que me pondría realmente contento? Dígame Que pronto usted tuviese su propia casa Su propia familia, mi amor Bueno, para... Para eso falta mucho, papá Bueno, esperemos que no falte tanto Así que vaya poniéndole empeño, pues, mija ¿Empeño a qué? Por favor, no se ponga colonial, papá Colonial ¿Empeño a qué va a ser? A encontrar un marido, pues, mechita Yo no necesito un marido para estar bien Escúcheme, mi amor Forme pronto una familia Busques un chiquillo Encuentra un marido No quiero que se le vaya el tren Es que no lo puedo creer Me queda poco No, no Te paras inmediatamente en el escritorio Mercedes Mollet Media hora Te prometo que media hora Pero es que no No espero que valga No puedes vivir así Es el colmo Hay que divertirse Distraerse ¿Contigo? Sí Además que tenemos que celebrar Mi nueva contratación Estoy a punto de dejar Estas dos pruebas Que me quedan para mañana Ay, así se habla Mercedes Ven para acá Porque, ¿sabes qué? Que te tengo el panorama ideal Ay, qué bueno ver semillas de Navidad He leído mucho sobre ella Tengo muchas ganas de verla ¿De qué se trata? Es la historia de un profesor Que enfrenta a un grupo de alumnos ¿Qué? Me sacaste del colegio Para venir a ver la película ¿De colegio? Ay, Mercedes No seas agua fiesta Además que está por comenzar Te recuerdo una cosa En esta función Está prohibido hablar Prohibido ¿Me lo jurás? Sí, te lo juro No voy a hablar ¿Y si te tengo que comentar algo? No lo comentas a la vida Para que solamente yo pueda escuchar No, 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 no No, no, no No, no, no Es espiadora Por acá ¿Pero cómo no me vas a acompañar a mi casa? Pero por aquí vamos bien Ah, no me digas que no conocías este atajo ¿Cambio de planes? ¿De querer ir a tomar un enquindado conmigo a mi pieza? Me encantaría Entonces vamos Sí ¿Sabes qué? Creo además que tal vez podríamos hacer una nueva obra cuando empiecen las clases ¿Te parece? Sí Yo de hecho estaba pensando que podríamos hacer un musical ¿Te tinca? Me tinca O bien podríamos hacer una obra del teatro clásico El Enfermo Imaginario, por ejemplo, de Moliere es hermosa O Romeo y Julieta, de Shakespeare A mí me encantan las historias románticas A mí también Me fascina Pero a ver, ¿quieres que vaya yo primero? Ya Yo primero ¿Yo primero? ¿O tú o tú? No, no, no ¿Te da vergüenza? ¿Pero por qué te da vergüenza? Que yo no sé Yo no sé Ya, pero bueno Organízalo bien Ya 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 Romeo Sí, Julieta Ay Papá Hola Papá Eh ¿Te estábamos hablando muy fuerte? No, mi amor Solamente pasaba a dar las buenas noches Puedo saber qué estaban haciendo Estábamos en... Eh, que... Eh, disculpe, don Ernesto Es que nos emocionamos mucho con una escena de Romeo y Julieta Que es muy hermosa Estábamos en eso Sí, porque con Bárbara Queremos montar otra obra el próximo año Y yo me acordé que a la mamá le encantaba Shakespeare Entonces Romeo y Julieta viene de Perilla Sí, eso es cierto Tu madre era una gran admiradora de Shakespeare Disfrutaba muchísimo la ópera, el teatro Era una gran lectora también No me habías contado nada de eso, Mercedes Bueno, posiblemente los dotes artísticos que tiene tu amiga los heredó de su mamá Ay, papá, que... Que no tengo ningún dato artístico Tú te vas a quedar a dormir acá, mi hijita No, don Ernesto No, muchas gracias Te lo estoy ofreciendo, de verdad Yo le puedo pedir a una de las niñas que te arregle una habitación acá a la del lado Mira cómo están las cosas No sé si sea bueno que una muchacha esté paseándose sola por la noche en las calles de Villarruiseñor Sí, es verdad No, no, de verdad Es más, mi marido viene ya en camino a buscarme Muchas gracias, no se preocupe Bueno, buenas noches, mi amor Buenas noches, papito Adiós, Bárbara Buenas noches Gracias Muchas gracias, Mercedes, por esta noche tan linda Buenas noches, profesora Buenas noches Yo no vengo aquí a discutir contigo Simplemente te vengo a informar De que vas a repetir el examen en marzo Vas a tener que estudiar todo el verano Y asistir a clases dos veces por semana a nivelación Al igual que todas tus compañeras No me mires así, Sofía Aún soy tu profesora y me debes respeto Es por tu bien, Sofía Es la única manera que tienes para que puedas aprobar ese examen Permiso No, no Yo le dije que no voy a repetir ese examen ¿Perdón? No se haga la sorda que me escucho bien Yo no voy a volver a repetir ese maldito examen Bájame el tonito, Sofía Quiroga No La que voy a bajar el tono a usted Si no quiere que le cuente al padre Reynaldo Lo que usted y la señorita Bárbara hacen en la oficina Sofía, no No sé de lo que me estás hablando Usted sabe perfectamente a lo que me refiero No lo puedo creer ¿Qué te ha imaginado chiquilla sin respeto? Y yo la vi A usted y a la señorita Román Tomada de las manos Declarándose amor Sofía Sofía, yo buscándola ahí adentro para avisarle que estaba esperándola aquí, la mechita ¿Qué le pasa, mi hijita? ¿El que tiene? No, Frecia, estoy bien Pero cómo, mire la cara que tiene ¿Lo ofrezco un vasito de agua? Sí, Frecia Tráigale un vaso con agua Con agua y azúcar La profesora se siente un poco nerviosa Permiso Sofía Sofía, lo que viste Sé claramente lo que vi Y francamente no me lo puedo sacar de la cabeza Usted ya sabe lo que tiene que hacer, profesora Es que te has convertido, Sofía Eres igual a tu padre Soy una quiroga Y no tengo nada de que avergonzarme Mucho daño nos ha hecho en este pueblo ¿A ti? ¿Qué daño te pudo haber hecho a ti a este pueblo? Simplemente eran una chiquilla malcriada que no acata las reglas ¡No las acato! Y esta vez las reglas las voy a poner yo Ninguna de las dos quiere que esto se sepa, ¿verdad? Así que lo mejor que puede hacer Es hacer lo que usted ya sabe Haga una cosa bien ¿Y esta su agua, mechita? Dormen ¿Se siente mejor? Sí, Frecia La profesora María Mercedes me venía a hablar sobre mi buen desempeño este año en el colegio Y me venía a comunicar la buena noticia De que se quede la mejor nota del examen este año ¿Verdad, profesora? A ver, ¿quién toca la puerta? ¿Qué está así, por favor? Mercedes Mercedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, ¿qué pasó? Era ella, era ella, era ella ¿Qué? ¿Qué? La Sofía La Sofía La Sofía, la Sofía Espérate Habla tranquila, aquí no hay nadie, estamos solas La Sofía Quiroga nos vio en el colegio La Sofía nos vio Y me amenazó con contárselo todo al padre Reinaldo La Sofía nos vio en el colegio